España y Francia refuerzan sus vínculos de amistad en Málaga con la celebración de la 25ª Cumbre Hispano-Francesa, celebrada este lunes en la capital, en la que han marcado la lucha contra el terrorismo, el desafío de las migraciones frente a los muros de Estados Unidos y el impulso de un proyecto de Europa Unida como prioridades de cara a la celebración de la Cumbre Europea el próximo 25 de marzo en Roma, coincidiendo con la conmemoración del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma que creó la Comunidad Europea. ¿Qué queremos hacer con Europa, sobre todo después de la decisión tomada por el pueblo británico de abandonar la Unión? ¿Qué es lo que queremos hacer juntos, en particular en los 10 próximos años? ¿Cuáles son nuestros objetivos comunes? ¿Qué es lo que nos reúne? ¿Qué es lo principal? Y para nosotros hay tres prioridades. En primer lugar, la defensa. Hacer que Europa, dentro de la Alianza Atlántica, sea capaz de protegerse a sí misma y también de ser responsable fuera de nuestras fronteras para solucionar las crisis en África, en el Medio Oriente, en la parte este de Ucrania. Y la segunda prioridad es la seguridad de nuestras fronteras. Es, por supuesto, hacer nuestro deber de asilo, pero también proteger las fronteras europeas. Y somos muy conscientes de lo que está en juego. También lo que tenemos que hacer es conseguir que Europa sea un continente próspero, con progresos que se les pueda proponer a los pueblos y no siempre más esfuerzos y más sacrificios. Europa debe seguir con mucha claridad apostando por el mercado único. El mercado único de la energía y el mercado único digital son dos prioridades fundamentales. Afectan claramente a la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, a la creación de empleo y a la generación de riqueza y a la mejora de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Creo que debemos seguir avanzando en la unión económica y monetaria y pienso también que es el momento de plantearse la unión fiscal. Sin duda alguna será un debate instructivo, pero sin duda alguna, después de los acontecimientos que se han producido en los últimos tiempos, creo que ha llegado el momento para que aquellos que creemos en Europa lancemos un mensaje nítido y claro. Y el mensaje es que estamos más unidos que nunca, queremos más integración que nunca y vivimos en la región del mundo con mejor nivel de vida. Y nuestro objetivo y nuestra apuesta es que cada vez sea mejor. Un encuentro en el que se han suscrito hasta nueve acuerdos, entre ellos uno que permitirá que España reciba todo el material incautado a ETA desde el año 1999. Además, el presidente francés ha invitado al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, a una reunión en Versalles el próximo 6 de marzo, que contará con la cancillera alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni. El objetivo es que los líderes de estos cuatro grandes países europeos acuerden posiciones comunes para diseñar una hoja de ruta, especialmente tras la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea. El genio de la Plaza de la Merced, Pablo Picasso, y la sede en Málaga del Centre Pompidou, la primera fuera de Francia, donde ambos han comparecido, han servido de símbolos de las buenas relaciones entre nuestro país y el vecino galo, dicen basadas en la cultura y los posicionamientos políticos comunes. Había deseado que se celebrara en una ciudad que fuera símbolo de nuestra amistad, de nuestra relación bilateral. Y es cierto que Málaga, y saludo a su alcalde, era la ciudad que podía ser este símbolo de lo que tenemos en común, es decir, la cultura. Estamos aquí en la ciudad natal de Picasso, con un museo que lleva su nombre. Picasso que hubiera podido ser francés si un gobierno en aquel entonces le hubiera dado la nacionalidad francesa, pero no fue así, y siguió siendo español, pero él quería ser francés y español, siguió viviendo en Francia, teniendo a la vez un amor irrepresible por España. Y también tenemos aquí el centro Pompidou donde nos encontramos. Y para nosotros es motivo de orgullo ver el nombre de Pompidou y lo que representa este centro Bobourg aquí en Málaga. Francia y España están unidas por lazos muy estrechos y diversos. Somos socios, amigos y vecinos. Somos países europeos y mediterráneos, con siglos de historia compartida y un futuro común como protagonistas en el proceso de integración europea. En Málaga estos vínculos son especialmente patentes en dos instituciones que representan el enriquecedor mestizaje cultural que une a nuestras sociedades. El centro Pompidou donde estamos, cuya sede en París celebra este año su cuadragésimo aniversario, y el Museo Picás. Fue precisamente un ciudadano de esta tierra, Pablo Ruiz Picasso, quien hizo de Francia su hogar y creó desde allí algunas de las obras más importantes de la historia del arte que enorgullecen hoy tanto a sus conciudadanos de origen como de adopción. Si la pasada semana el rey Felipe VI se interesaba por los nuevos fondos artísticos que exhibe la ciudad, este lunes han sido ambos dirigentes. Han aprovechado su visita a Málaga para conocer de primera mano parte de la impresionante colección arqueológica que atesora al recién inaugurado Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. Holán y Rajoy han disfrutado de algunos de los puntos más importantes como son la colección loringiana, la tumba del guerrero o el mosaico del nacimiento de Venus.